Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro primer programa del año. La mayoría de nuestros invitados han hablado de sueños por cumplir. Hoy recordaremos algunos para que sea el 2011 el año en el que se hagan realidad. Marta Liliana precisamente me anda convenciendo y a mí me gusta la idea de que busquemos de pronto la posibilidad de hacer una pasantía. De esas de seis meses o un poquito más en algún lugar del mundo donde nos den alguna posibilidad, porque bueno, plata para irse no hay, pero a lo mejor a alguna universidad le interesa lo que uno ha aprendido del oficio, lo lleva como becario de pronto. Esa es una apuesta que queremos hacer tal vez esa. En 100 empresarios, 100 historias de vida, rendiremos un homenaje de despedida al señor José Tejada Sáenz, quien se convirtió en uno de los ingenieros más prestigiosos de Colombia, dejando grandes obras de ingeniería y generando progreso y desarrollo a través de su firma integral. En Hechos y Personajes les mostraremos algunos de los sitios que recorrimos en estas vacaciones y que se pueden convertir en sus próximos destinos turísticos. En Cancún, al suroeste de México, nos encontramos con una exquisita salsa picante, curiosamente denominada de boca en boca. En nuestro departamento, nos dimos una pasadita por la Hostería Real, un lugar recomendado para el descanso y el confort. Del occidente nos fuimos para el municipio de Pueblo Rico. Allí encontramos a José Castrillón, un señor artista, escondido en este rincón del suroeste antioqueño, donde también conocimos algunas novedades turísticas de Jericó, el Reino del Carriel. Para los amantes de la lectura, que prefieren quedarse a descansar en casa, nada mejor que terminar sus vacaciones con un buen texto, que además aconseja cómo conservar esos 20 años menos. La verdad del rostro, yoga facial, de la médica Claudia García. Al final, les contaremos los nuevos rumbos del sector hotelero, ahora en construcción, de una organización colombiana con el liderazgo del reconocido empresario Germán Eframovich. Las alentadoras noticias que entregó el IDEA para este año, en cabeza de su nuevo gerente, Francisco Javier Beltrán. Y destacaremos la escena de la Fundación Mi Sangre 2010, en la cual, muy vestido de gala, Juanes demostró, una vez más, su compromiso con la paz. Bienvenidos. Todos tenemos muchos sueños por cumplir, que dejamos atrás en ese limbo de lo fantástico e irreal. Algunos de nuestros invitados ni siquiera habían pensado en lo que les faltaba por hacer. Así que hoy les recordamos en qué deben trabajar durante este 2011. Alcalde, finalizando este periodo, ¿qué ha pensado de su vida? ¿Regresará a las letras o qué hará? Yo he pensado que en mi salud mental diría que me debo ir de la ciudad un tiempo. Porque uno de exalcalde. Así que ha elegido un amigo, entonces las presiones, porque deja aquello, no lo deje, lo quite, lo ponga, lo sube, lo... Si queda elegido un enemigo, entonces la tentación de estar diciendo, pero vea, este me desbarató, va a ser... Yo creo que por salud mental uno debe irse. Marta Liliana precisamente me anda convenciendo y a mí me gusta la idea de que busquemos de pronto la posibilidad de hacer una pasantía, de esas de seis meses o un poquito más, en algún lugar del mundo, donde nos den alguna posibilidad, porque bueno, plata para irse no hay, pero a lo mejor a alguna universidad le interesa lo que uno ha aprendido, del oficio, lo lleva como becario de pronto. Esa es una apuesta que queremos hacer tal vez esa. Hablando también de responsabilidades, yo creo que María Cecilia ha hecho absolutamente de todo lo que tiene que ver en el mundo de las artes. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué sueñas todavía, digamos, en este mundo por hacer? Me gustaría hacer una gran película. Eso me gustaría hacer, porque yo con el cine siempre he tenido mis... Respetos. Mi respeticos, porque cuando estaba muy joven, todos los personajes que me ofrecían eran unos personajes que para mi personalidad no cuadraban, que era con desnudos, con escenas en la cama, y volvemos al cuento de la timidez y mis inseguridades, yo siempre dije que no, y que no, y que no, y nunca los hice. Entonces como que me aleje mucho del cuento del cine. Hoy en día estoy como lista para hacer una buena película. Bueno, y usted como artista, ¿cómo lo hace? Pésimo, yo no soy artista. ¿No canta? No, no, no. ¿Y como bailarín? Cuando canto los niños lloro. Y pinta, ¿no? No, tampoco, no. Yo no soy, no tengo capacidades, dolorosamente yo sueño con ser capaz de... De tocar el piano. ...interpretar un instrumento musical o... ¿La música sí le gusta mucho? Claro, me gusta oírla y sueño con interpretarla, pero no llego a... ¿Qué se sueña haciendo en 15 años? Pues hombre, yo no planeo así de largo en mi vida profesional. La verdad es que yo sueño que siempre voy a tener una actividad que sea útil para mi comunidad. Yo no tengo ni mucho menos visiones bucólicas del retiro, de contemplar los perros o los nietos, ¿no? Yo quisiera seguir haciendo lo que sé, que es trabajar. ¿Trabajar hasta el último día? Hasta el último día. Me va a decir que yo soy muy preguntona. Después de estar en la idea, ¿qué viene para usted? La verdad no hay preocupación distinta porque yo aspiraba a no volver a estar en el sector público. Esto fue un reto, una conversación... ¿Cómo que aspiraba a no volver al sector público? Se lo garantizo. Tampoco eso es lo que se dice por ahí. No, no. Además porque todo lo que hago lo hago con pasión. Pero yo estaba viviendo en el exterior, regresé en un plan muy distinto, salí a almorzar con el doctor Luis Alfredo y resulté de gerente en su campaña. Y ahora en el día. Y la verdad es que estamos felices en haciendo la tarea que nos corresponde ahora porque vemos los resultados y Antioquia los está viendo. Entonces yo sé qué chismes hay por todas partes. Y a pesar de que es muy preguntona, no me vas a meter en líos con la Contraloría. Perdón, me vas a meter en líos con la Procuraduría. No me va a decir. No me va a decir. No, no. ¿Qué está soñando después? Sí, hacer muchas cosas. Pero ¿sabe yo qué sueño tendría? Ser alcalde de una pequeña población antioqueña. Ah, le garantizo que tendría para aportarle Perú enormemente. Bueno, esperemos a ver qué pasa después. ¿Cuál es el viaje de su vida que no ha realizado todavía y que lo va a hacer? Lo tengo. ¿Aquí? Tengo aquí. París, Italia y España. Un recorrido mínimo de una semana en cada país. Qué delicia. Sí, me está faltando. De pronto agregándole a Praga y a Viena. Vamos a ver si lo alcanzo a hacer todo junto. Pero necesito unas vacaciones larguísimas. Larguitas o dos. O dos vacaciones porque no quiero ir a la carrera. Ajá. Pero sí quiero como parar, estar ahí. Ese es el que estoy pensando. Bueno, esta mujer maravillosa es la que está entonces a la cabeza del Jardín Botánico. Como vemos, serena, tranquila, con sueños y con una gran capacidad para administrar su vida y el Jardín Botánico. ¿Usted sueña en español o en inglés? ¿Sabes qué? Yo sueño en los dos idiomas ya. Ah, eso es muy buena seña. Ellos dicen que cuando uno está soñando en otro idioma, ya puede hablar muy bien. Yo todavía no puedo hablar muy bien, pero yo estoy soñando en español también. Pero hoy, por ejemplo, no se le ha cruzado ni una sola palabra en inglés, o sea que ya hay dominio del idioma. Sí, yo no pienso en inglés nomás. Cuando yo estoy hablando en español, siempre salgo en español. No necesito normalmente pensar. ¿Y le hace la vida agradable a usted aquí? ¿Le hacemos la vida agradable? Yo siempre digo que yo llegué aquí y gané un contrato para dos años, pero después de dos años yo estaba aprendiendo español, me voy a quedar un año más. Pero la gente, las montañas y el clima es que me queda aquí por esas tres razones. Bueno, y digamos que es una decisión de vida quedarse a vivir en Medellín o va a regresar a su país. Ya. Ya hemos dicho cuál es. Sí, sí, no, yo creo que ya con tantos años aquí, este también es mi país. Yo creo que yo voy a quedarme aquí, voy a terminar mi trabajo y mis planes es para jubilarme y quedarme aquí. Ajá. La vida es buena. He tenido la fortuna de adelantar estudios en una universidad como la Universidad de APE. Soy graduado de Administración de Negocios, adicionalmente tengo unos estudios de posgrado en el área de telecomunicaciones y de regulación de las telecomunicaciones. Estoy adelantando ahorita un MBA y también estoy terminando un doctorado. Vamos a ver si puedo terminar la tesis en una universidad de Italia en la región de Baresa. ¿Y por qué vamos a ver si puede? Ah, porque ahorita el tiempo del servidor público es 7 por 24 por 3,65. Escasamente uno tiene tiempo para saludar de vez en cuando a la novia. De resto, es esto como si fuera una labor de misionero. ¿Mujer feliz? No. No, eso es muy difícil. Bueno, digamos que hay armaticos, entonces. Bueno, dentro como de los estándares, sí, muy feliz. ¿Satisfecha? No, no. No, yo siempre quiero más, siempre quiero estar o más flaca o más gorda, siempre quiero ganar o lograr más cosas. Yo creo que tal vez hoy, te confieso, tal vez sí en este momento con el trabajo que estoy haciendo con la hotelería, el volver, en fin, y específicamente las reuniones y el afecto de la gente me tiene muy satisfecha. Bueno, ¿qué sueños, qué metas tiene por cumplir de todo este oficio que usted hace? Yo creo que si me voy ya me fui contento, feliz. O sea, ya cumplió sus metas, sus objetivos. No, no, pero sí llegué al primer daño. De decir, esto me han dado lo que quería y más. En De Boca en Boca estaremos muy atentos al cumplimiento de estos sueños y al final del año veremos si pasan el examen o no. Continuemos ahora con algunos hechos y personajes que están de boca en boca. Empezamos el año muy internacionales. Estuve visitando la tierra de los mayas en Cancún, uno de los sitios turísticos mexicanos más reconocidos del mundo por sus mágicas e increíbles construcciones indígenas. Allí encontré esta curiosidad que me remitió a la cita que cada lunes cumplo con ustedes. Así que arrancamos con mucho picante. Mucho, pero del bueno. De regreso en nuestras enamoradoras montañas nos fuimos para Santa Fe de Antioquia, la ciudad madre, que nos atrapó una vez más. No solo por sus tradicionales calles empedradas, por su clima y monumental arquitectura, sino porque encontramos a solo tres kilómetros la hostería real. Un verdadero paraíso para vacacionar. Con cabañas altamente equipadas, llamativas zonas húmedas, canchas de fútbol, vole y playa, vole y vol, water polo y para completar un novedoso y consentidor spa. Manejamos los planes normales, los planes regulares en temporada baja y en temporada alta, que son el planto incluido, que es con bebidas en barra libre, como son lícores nacionales, barra libre en cerveza, refajos, jugos, gaseosas, las comidas, las tres comidas tipo carta o buffet. Tenemos las dos opciones, pues que es otra de las cosas que manejamos más acá. Y si va en grupo, no se pierda planes espectaculares. Ofrecemos terapias de masajes de relajación, faciales, chocolaterapia, pues una variedad de terapias de masaje muy económicas también. Por ejemplo, los costos están entre 40 mil pesos, que cuesta un masaje de relajación, hasta 120 mil pesos, que cuesta uno de chocolaterapia, pues más o menos en promedio. Y si ya tomó sus vacaciones, planee desde ya su salida de Semana Santa, pues la hostería real lo espera con las puertas abiertas y con seguridad no se arrepentirá.